Bueno, toca hablar sobre la ley del mínimo esfuerzo, una ley que no se conoce mucho, que poco se habla de ella, pero que tiene un profundo significado, más de lo que ustedes pueden pensar. Porque hay otras opiniones acerca del mínimo esfuerzo que es el recurso que usa la persona para poder trabajar menos, pero ese es un concepto muy simplista. Lo que yo voy a hacer es, el mínimo esfuerzo, explicarlo de manera holística, porque es importantísimo para cualquier cosa de la vida que uno va a hacer. Ustedes están viendo ahí en la diapositiva el título, ley del mínimo esfuerzo, hacer sin hacer, y abajo dice Huawei. Ya las antiguas culturas, en este caso la china, también la hindú, Huawei es en chino, significa hacer sin hacer, por eso es el nombre celular que le han puesto. Tiene un profundo significado la marca Huawei, hacer sin hacer. ¿Cómo se logra este portento de hacer sin hacer? Algo que podría ser, que desafía la lógica formal. ¿Cómo voy a hacer si no hago nada? Pero en realidad, esto es cierto, se puede hacer sin hacer. En el grado supremo del no hacer, es cuando uno está en el nivel del absoluto. Es decir, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace sin hacer. O sea, no requiere esfuerzo. Dios a través de la naturaleza actúa de una manera importantísima. Sostiene todos los mundos, todos los ciclos evolutivos, las cuatro yugas del desarrollo del universo, todo está perfectamente ordenado. Todo está perfectamente ordenado. ¿Y acaso vemos que la naturaleza, el ser o Dios suda, hace un esfuerzo sobrehumano? No. Simplemente actúa, porque está en el punto del dominio absoluto de las cosas. Cuando este dominio absoluto de las cosas le hace tener un tremendo orden, un gran orden en todo lo que hace. Todo está perfectamente ordenado en el universo. Entonces, podríamos deducir de que en la medida de que haya orden, este orden va a reflejarse en el esfuerzo que vamos a hacer. Cuando más está ordenado un sistema, menos esfuerzo realizamos. Ejemplo. El cuerpo humano. Pongamos ese ejemplo. El cuerpo humano. Los huesos del cuerpo humano tienen exactamente las dimensiones, proporciones y formas mínimas para poder sostener con la mínima cantidad de material todo el cuerpo humano. Eso lo hace la naturaleza. Y hay otros ejemplos más. Por ejemplo, ustedes han visto esa película Star Wars. Todos los fondos de Star Wars son hechos por fractales. ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho con fractales? Pareciera todo tan vívido. En realidad es una creación. Es una creación a través de un concepto de los fractales. ¿Qué es un fractal? Un fractal es, digamos, uno se toma una foto, usted se toma una foto, y la foto que usted mira de usted mismo es uno mismo, pero está más pequeño. Entonces, los fractales son eso. Es la misma cosa repetida en diferentes niveles. Por ejemplo, fractal es todo nuestro cuerpo porque es un conglomerado de células. Cada célula tiene ADN y cada célula es... Cada célula orgánica es un individuo. Un individuo. Entonces, es como si fuéramos nosotros mismos. Ahí están todos nuestros datos. Esto se llama fractalidad. Quiere decir que bajo un solo concepto de repetición de lo mismo de muchas células hace un ser humano. Pero si uno va a la unidad va a encontrar va a encontrar la célula. Y más allá, el ADN. Todo en perfecto orden. Entonces, tenemos que enfocarnos en que ese recurso de hacer lo mismo con pocas cosas, con la misma cosa y solamente amontonando esas cosas se hacen algo parecido a lo que ustedes ven en Star Wars. Todas las cadenas de montaña de Star Wars no son más que triángulos. Son triángulos pero tan pequeñísimos que el solo hecho de ser tan pequeños configura a través de un programa de computación configura una montaña con nieve, con todo. Entonces, pero la base es ese triangulito nada más. Un triangulito que se va iterando. Primero es un triángulo que lo vemos formal, después lo hacemos más pequeño, más pequeño, más pequeño. El mismo triángulo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que comienza a salir toda una escena de muchos triangulitos infinitos va generando un volumen. Y en este caso, de acuerdo a la iteración que se ponga en la computadora, generan montañas o puede generar fuego como se ve en Star Wars cuando hay una pelea ahí donde se ve fuego que cae de todos lados. Esas son imágenes fractales. O sea, solamente con ese mínimo de triangulitos se puede lograr toda una gran cosa. Solo con nuestra célula se puede lograr un ser humano. Pero es la repetición reiterada de esas células. O sea, la naturaleza usa la ley del mínimo esfuerzo. Simplemente repite la unidad y la va prolongando en unidades más grandes. Por ejemplo, la computación también es una ley del mínimo esfuerzo. Cero y uno. Cero y uno. El lenguaje binario es también una forma del mínimo esfuerzo. Solamente con dos cantidades. Con dos cantidades. Cero y uno se hacen todos los softwares. todos los softwares que tenemos ahora son sobre la base del lenguaje binario. Cero y uno. Mínimo. Mínimo datos. Otra forma de mínimo esfuerzo es también, por ejemplo, una carta astrológica. En una carta astrológica, ¿cuáles son los datos que se ponen? Fecha, lugar de nacimiento, hora de nacimiento. sin embargo, con esos mínimos datos se encuentra a toda la persona en la totalidad de sus vidas que han vivido y que van a vivir. Está todo, está ahí condensado en esos pequeños datos, está condensado toda la vida de ese ser humano. Y no solamente de ser humano, sino también en la astrología mundial de toda la humanidad. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Quiero referirme entonces a la importancia de los sistemas ordenados. La importancia de los sistemas ordenados. Para que la ley del mínimo esfuerzo se cumpla, tiene que estar los sistemas, cualquier sistema, ¿no? Tiene que estar perfectamente ordenado. Yo siempre pongo un ejemplo de la biblioteca. Suponiendo que la biblioteca están todos los tomos, los libros puestos en los estantes, pero no hay. Están en forma aleatoria, no están ordenados. Es un ejemplo, ¿no? Digamos que son 20.000 libros, pero todos están en estantes, ahí nada más, nada más, sin orden. Entonces, si a alguien se le pide encontrar un libro, un libro, digamos, de Vargas Llosa, la guerra del fin del mundo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Podríamos poner el segundo cuadro? ¿El segundo cuadro podríamos? No, el tercero, el tercero. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber una cosa interesante ahí, porque encontrar entre 20.000 libros el libro de Vargas Llosa, bueno, va a ser una tarea que va a requerir mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque el sistema está desordenado. Entonces, de acuerdo al diagrama que acá se presenta, perdón, esos libros no van a ser tan fácilmente ubicados porque no tienen un sistema, no están ordenados. Entonces, ¿qué va a suceder? Perdón, me voy a poner el diagrama. ¿Qué va a suceder? En el cuadro vemos orden y desorden. En este caso de la biblioteca, el sistema está desordenado, o sea, no hay orden. Está aleatorio toda la ubicación de todos los libros. Entonces, el esfuerzo que vamos a hacer va a subir, tal como dice la flechita ahí. El esfuerzo se incrementa, sube. Ese esfuerzo es un sufrimiento. Entonces, subes también. ¿Por qué? Porque vas a estar sufriendo leyendo con tus ojos, viendo que te lagrimean los ojos porque tienes que leer título por título para ver si es el libro. Entonces, el sufrimiento sube también. Y el tiempo también. Te vas a demorar, qué sé yo, un día, dos días en encontrar en 20.000 libros un solo título. Pero, ¿qué sucede cuando a esa biblioteca o a esa biblioteca le aplicamos un software de bibliotecología? Entonces, le ponemos un software donde indexamos los 20.000 libros. Una vez que está todo indexado, ¿qué hago? Tecleo en la computadora el título del libro y el autor y me va a salir un código de ubicación. Entonces, el esfuerzo baja. Son segundos de teclear en la pantalla para ver su ubicación, me dé el código de ubicación. No sufro casi nada porque solamente es mover los dedos y el tiempo es 10 segundos, 15 segundos, lo que el otro lado sistema desordenado les ha implicado un tiempo pues tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Que cuando los sistemas están ordenados, el esfuerzo es el mínimo, el mínimo esfuerzo es el que se realiza. Lo que antes nos costaba un sistema desordenado un tremendo esfuerzo de buscar, acá no, acá se convierte en un juego de teclear y ya está. Hemos utilizado para la misma acción el mínimo esfuerzo. El sufrimiento baja y el tiempo baja. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿qué tenemos que cuando los sistemas están ordenados, tú tienes que usar o vas a usar el mínimo esfuerzo? Entonces, es aquí lo interesante de este sistema. Es que en realidad todo el universo tiene un orden, también un desorden, pero también hay orden. Entonces, quiere decir que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en esta vida tiene que plantear un orden y mientras ese orden esté más ordenado, nosotros vamos a trabajar con el mínimo esfuerzo. Es más, si hablamos de todo el universo, también hablamos del ser humano. Entonces, lo que puedas hacer tú como ser humano, si estás ordenado en tus tres planos, físico, mental y espiritual, entonces, ¿qué vas a usar? Vas a usar el mínimo esfuerzo. Es todo lo contrario de lo que la sociedad nos enseña. Cuando nos dicen que la universidad o la profesión se consigue con sangre, sudor y lágrimas, se queman las pestañas y ese es el mérito de haber estudiado, ese es un tremendo error. no es así, porque lo que está haciendo ese joven que se amanece, que hace la maqueta, que no come bien, está creando desorden. Entonces, esa es una enfermedad crónica futuro. Es al revés. El joven estudiante universitario en este caso debería tener en sí, en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, un orden para que de esa manera los estudios sean realizados con el mínimo esfuerzo y ese orden, ¿cuál es el nivel de ese orden? Ese orden parte de la conexión que tú tengas, la sintonía que tú tengas con el ser. Con la naturaleza, con Dios. Si tú no tienes esa sintonía que la ganas a través de la meditación, el Tai Chi, el Yoga, el Hatha Yoga y todo lo que son elementos para propiciar la agonía de cuerpo, mente y espíritu, entonces vas a tener que sufrir y hacer cada vez las cosas con más esfuerzo. Y cuando llegas a viejito, cuando ya estés viejo, viene la factura donde te cobran todos los esfuerzos que has hecho y la vejez se hace insufrible. Y entonces debe plantearse como una necesidad vital el ordenar esos tres niveles, el cuerpo, mente y el espíritu. Pero la base de la base de todo ese orden es la parte espiritual, es la meditación, la que nos conecta donde se maneja la ley del mínimo esfuerzo absoluto, en el ser, en el campo unificado, el lugar donde se juegan todas las leyes de la naturaleza, el campo unificado que buscaba Einstein. O en Brahma o en Dios, los conceptos religiosos, espirituales, filosóficos también son válidos. Cuando llegamos a esa conexión, aplicamos el orden interno, orden espiritual, orden mental, orden físico. Entonces, toda nuestra maquinaria está completa, completamente ordenada, por lo tanto, debe usar ese sistema el mínimo esfuerzo. Y no como nos han acostumbrado acá, que no, que ese vale porque se esfuerza demasiado, se esfuerza mucho. No es así, no es una cuestión natural, es antinatural. esforzarse no es lo lógico, en términos naturales, no esforzarse, eso es lo natural, siempre y cuando estemos conectados con fuentes de orden, en este caso, la meditación, el ser. Si estamos conectados con ellos, aplicamos la ley de Minimum Force. Lo que sucede es que nadie está conectado, o generalmente nadie se conecta, y viene el esfuerzo y el sufrimiento. Tú has venido a pagar un karma de de cien problemas, de cien problemas emocionales, digamos, que tienes en tu karma, y como no aplicas la ley de Minimum Esfuerzo, comienzas a pagar mil, o sea, novecientos estás pagando por gusto. esos cien son necesarios si es que usas la ley del mínimo esfuerzo, si sintonizas con tu karma, con karma y tu dharma, tu deber de vida. Estás bien sintonizado, entonces no vas a sufrir extras. Lo que pasa es que todos los humanos sufrimos generalmente extras, porque no estamos sintonizados, estamos creando desorden, 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 muchos vicios, la vida fácil, la vida materialista, todo eso se cobra al final, lo vas a pagar, eso genera karma. Entonces, podemos ver en la próxima un momentito. Esa es la importancia de este cuadrito, cómo la ley de mínimos esfuerzos se expresa por un problema de orden o desorden. Hay universidades en Estados Unidos, Iowa, Hershey, universidades que usan el sistema de la meditación para estudiar. Se llama la Universidad Internacional Maharishi, que usa este sistema y los alumnos tienen un rendimiento extraordinario. Todos entran y meditan en la primera hora y después son más que la absorción de conocimientos. Están perfectamente ordenados para entender todo. Pero cuando tú vienes con el esquema de que hay que sufrir, que hay que hacer esfuerzo, te enredas y te requieres, al final aprendes, pero has perdido mucha energía, has desperdiciado energía. Y esta ley del mínimo esfuerzo, primeramente, la segunda diapositiva. en este esquema podemos entender dónde se juega el mínimo esfuerzo. Este es un esquema de experiencia del campo unificado, donde vemos la parte del enfoque objetivo donde está esa personita es la realidad tal como es. y a esa persona la descomponemos de sus componentes básicos, que son sistemas, órganos, tejidos, células, ADN, elementos químicos. Vamos a ir de mayor a menor. Llega un momento en que estamos en los elementos químicos del cuerpo humano. Pero llega un momento en que esos elementos químicos, en realidad es más largo, pero ojalá se entiende. Cuando llegamos a la parte del límite de los elementos químicos, o sea, las partículas, cuando llegamos a los quarks, que son las más diminutas, ya no se puede dividir la materia más. Se pasa a energía. Eso se llama la dualidad onda-partícula. Pasamos a energía, o sea, ondas. Ondas de energía. Después esas ondas de energía se van resumiendo, se van resumiendo una tras otra hasta que llegue a un supercampo de energía que se llama campo unificado. O sea, en ese punto, en donde comienza el azulito, el puntito del azulito es donde ya el tiempo, el espacio y la dualidad se desaparecen. Tiempo, espacio y dualidad desaparecen. Estamos en el dominio del absoluto. Ahí se juega la ley del mínimo de fuerza. ¿Por qué les digo este esquema? Porque en la parte donde están estos cuadraditos amarillos de las energías es el equivalente, es la parte de lo que nosotros en el ser humano llamamos el aura. El aura. Si pudiéramos extenderlo alrededor del cuerpo estarían estas energías. Estas son las energías que se mueven en la terapia energética. ¿Qué explicación tiene esto? Que cuando trabajamos con el Reiki o con la terapia pránica, cualquiera terapia de energía, estamos trabajando en las energías que están acá. Estamos antes de que aparezca la materia. entonces lo que se maneja en estas energías son el aura y los chakras van a estar más cerca del mínimo esfuerzo porque están más cerca del capo unificado que es el orden absoluto del mínimo esfuerzo. Entonces este mínimo esfuerzo tiene que ser realizado en la medida que hacemos la terapia energética. O sea, en realidad lo que quiero hacerles ver es que mientras más se acerque la persona, su estado de conciencia, del operador, del terapeuta al campo unificado, más fácil será sanar a las personas. Solamente en el grado extremo es solamente la intención y ya se cura o ya se elimina tensiones o se limpian tensiones. ¿Por qué? Porque está operando al nivel de el campo de energías pero si tienes un alto grado de conciencia estás casi pegado al lado azul que es el lado de Dios, digamos, el lado del mínimo esfuerzo. Entonces las terapias deberían ser así, la tendencia del terapeuta debe ser llegar a ese punto del estado de conciencia en la que el esfuerzo sea mínimo, el mínimo y el resultado sea grandísimo, tremendo. Por eso la ley del mínimo esfuerzo tiene aplicación también en las terapias. Y otra cosa que tenía que agregar es que cuando uno respecto respecto a las terapias uno debe siendo consecuente con la ley del mínimo esfuerzo uno debería preocuparse por el dharma de la persona. Al final de cuentas no interesa qué enfermedad tenga la persona. La cosa es encaminarla en el camino de vida que debería. O sea, estar en el dharma es usar la ley del mínimo esfuerzo y no estar perdiendo el tiempo en otras cosas sufriendo, sufriendo, sufriendo extra. Algo vamos a sufrir porque tenemos un dharma, un deber de vida. Pero no si venimos con un índice de sufrimiento cinco, no sufrí mil. Entonces la medicina alopática trabaja en la parte del cuerpo donde están los órganos y sistemas. La terapia energética trabaja donde están las energías y si el terapeuta está conectado con el estado de conciencia elevado, está más cerca al campo unificado que hace que su terapia sea una intención mínima para aliviar el sufrimiento o curar a las personas. Esa sería mi observación. lo que propongo es que tengamos en cuenta la ley del mínimo esfuerzo porque no solo sirve para el ser humano sino sirve para la sociedad. Imaginen todo el desorden que hay en las sociedades en casi todos los países del mundo. Es producto del desorden. Hay un desorden supremo. Entonces el esfuerzo tiene que ser tremendo y nadie puede salir de la pobreza. cada vez hay más pobreza. Sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. ¿Por qué? Porque las personas no crean orden. No hay orden sobre todo espiritual. Si no hay ese orden entonces las sociedades sufren. Hay reclamos, hay pandemias, se malogra el medio ambiente. Todos estamos en esta sociedad sufriendo por el desorden que hay. Incrementa el desorden cada vez que la persona ilusiona más solo dinero, solo bienes materiales. No hay la práctica del amor. El amor es la forma dinámica de la intención del mismo esfuerzo. Espero pues que haya alguna pregunta y gustoso puedo absorberla.